Compañeros, ¿a qué conclusión llegaron del trabajo que nos dejaron sobre definir misión, visión, objetivos y actividades del cuadrante B? Bueno, yo creo que como visión, creo que todos tenemos la misma visión. Yo por lo menos, mi visión es estar estable, tanto laboral, familiar. Misión, pues, ser mejor en cuestión líder, tener mejores compañeros, hacer mejores compañeros, porque creo yo que es importante la misión y visión dentro de lo laboral. Sí, yo creo que ahí es ver, crear un balance entre lo profesional y lo personal o lo familiar. Muchas veces uno carga un poquito más la balanza hacia lo profesional y va dejando de lado lo personal o lo familiar, que es donde uno empieza a fallar, al menos en mi caso, así lo veo yo. Pues eso es lo que saqué yo de aquí del ejercicio. Yo pienso que es importante porque nos da una perspectiva diferente, nos da un punto de vista totalmente diferente de lo que hemos venido haciendo, donde encontramos nuestras fallas y queremos solucionarlas para ser mejores personas, tanto en lo profesional como en lo familiar. Y tiene mucha implicación, ¿no?, porque podemos cambiar para bien y mejorar en todos nuestros aspectos. Yo creo que eso es lo más importante de todo esto, ¿no? Sí, yo pienso que aquí todos concordamos con que es un balance, ¿no?, laboral, familiar y social. Y tener visión, la visión es muy importante, tanto igual a la visión. Gracias.